¿Qué tal chicos de The Foro 3? Bienvenidos al primer video del 2018, nuevo año y vamos a empezarlo con muy buen contenido porque ya pude leer Doomsday Clock, aquí lo tengo. Este cómic que estaba siendo muy esperado por toda la comunidad porque retoma una de las historias más importantes para la industria de los cómics. Los fans siempre que les preguntan cuál consideras que es el mejor cómic de la historia o por lo menos uno de los mejores siempre dicen Watchmen por todo el contexto sociopolítico que tuvo el señor Alan Moore. La verdad se rifó, tiene un Hugo Award que es un premio de literatura muy importante que se le dio a Watchmen. Entonces siempre es un evento, ya por ahí DC había tratado de retomarlo con Before Watchmen con resultados bastante... no quiero decir polémicos pero vamos a decir que no eran los esperados. Explotar el nombre o explotar una marca no siempre es la mejor idea porque traicionas o los elementos esenciales o simplemente los fans no quieren que se les mueva nada. Tienen esta visualización tan perfecta de ciertas cosas que en cuanto les mueves un poquito pierden la cabeza, lo hemos visto en infinidad de casos recientemente con las Jedi. Entonces cuando se anunció que ya formalmente el universo de Watchmen iba a cruzar al universo de DC, un universo DC que ha sido transformado recientemente. El New 52 que también tuvo resultados muy... que dividieron bastante a la comunidad, se corrigieron muchísimas cosas con Revert. Entonces ya es un mundo DC un poco diferente al que teníamos cuando precisamente se publicó Watchmen originalmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿cómo se integra? ¿cómo funciona este crossover? El manos de quién está, pues está en manos del mismísimo jefe, del jefe de jefes, Geoff Johns, que ahorita tiene 50 mil chambas escribiendo Shazam, produciendo todo el universo cinematográfico de DC. Pero se dio un tiempito para escribir esta historia que van a ser 12 partes, ya tenemos dos números, aquí tengo el 2. Pero bueno, este lo discutiremos en un próximo video. Así que con todo este preámbulo entremos de lleno a la historia de Doomsday Clock parte 1. Empezamos con una narración, este letrero de The End is Here, que también es muy característico, que vimos a Rorschach, que no sabíamos que era Rorschach, que estaba sosteniendo el letrero, que decía The End is Night, algo muy parecido a esto, porque todavía no lo veíamos sin máscara. Entonces vemos un poco este ciudad, que todavía no nos aclaran perfectamente quién es, al menos no en este punto del cómic, dónde estamos, en qué temporalidad, siempre vemos revueltas sociales, vemos mucho descontento, y ahí nos vamos a una cárcel, que nos la intercalan con cortes noticiosos, explicando un poco más de lo que está sucediendo, de lo que pasó, y podemos empezar a deducir que esta es la línea del Watchmen, esto es lo que sucedió después de que el calamar gigante que trajera Ozymandias atacara a Nueva York, mirando millones de muertes, lo cual en su mente iba a repercutir en que todas las naciones del mundo se iban a unir, y iba a haber ya esta humanidad feliz, unida, una hermandad entre personas, pero desgraciadamente no resultó así, porque también, si recordarán, el final de Watchmen, Rorschach logra mandar su diario a un sitio, a un periódico local, explicando toda la verdad y todas las mentiras detrás del plan de Ozymandias, lo cual genera mucho descontento social, y vemos todas esas revueltas que están ilustradas en las primeras páginas. Luego, procediendo con la narrativa de la cárcel, vemos a Rorschach, lo cual nos toma por sorpresa, porque, pues, está muerto, ¿no? Lo explota Manhattan, ¿por qué estamos viendo a Rorschach en este cómic si es posterior a la línea temporal normal de Watchmen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? Vemos que consigue unas llaves para rescatar a Marionette, que es una villana de esos villanos clásicos que nunca vimos, pero sabíamos que estaban ahí porque el mundo de Watchmen era mucho más grande, inspirado totalmente en los héroes de Charlton Comics, que la historia ahí fue que DC compró a estos personajes, se les asignaron a Moore, estaba Question, estaba Blue Beetle, y al final como que DC dijo, ¿sabes qué? Mejor no me los hagas tan violentos porque los vamos a integrar al universo DC, pero pues ya estaba muy avanzada la historia, entonces mejor invéntate nuevos personajes basados en estos, ¿no? Entonces, obviamente Blue Beetle se convirtió en Night Owl, Question se convierte en Rorschach, Captain Atom se convierte en Manhattan, y así sucesivamente. Entonces rescata a Marionette y le dice, te necesito para un trabajo, y Marionette le dice, no, no voy a confiar en ti, le dice, ¿cómo no, mija? Le da un poco de leverage, enseñándole una foto de su hijo perdido, y dice, ¡ah caramba! Ok, sí, sí, te ayudo, pero necesitamos rescatar a mi esposo. También por ahí hay un panel bastante curioso, donde vemos que el color de la piel de Rorschach es moreno, lo cual no es que importe, porque no somos racistas aquí, pero importa porque el personaje no era moreno, ¿no? Walter Kovach, que es la verdadera identidad de Rorschach, era caucásico, era pelirrojo. Entonces, saca de onda, esto nos quiere decir que entonces es un nuevo Rorschach, alguien absorbió la personalidad de Rorschach, pero porque también tiene su... Bueno, no lo hemos visto pelear, entonces todavía no sabemos si se defiende exactamente igual, pero eso tiene un poco la psicosis. Y algo que también nos indica que no está del todo bien este Rorschach, es que su forma de hablar está cortada. Hace muchas pausas, habla como cuando no sabes muy bien y no tienes todas las palabras, entonces acortas sus oraciones y hablas un poco como bebé, porque tienes un vocabulario limitado, así más o menos expresa este Rorschach. Van por el mimo de Mime, que es el esposo de Marionette, también lo ayudan a escapar de la cárcel, ahí todos estos paneles usan básicamente la vida, Rorschach no les quiere dar nada de información, dice que los va a llevar a su guarida, que es la guarida de Night Owl. Como recordarán, Night Owl y Rorschach fueron compañeros, inclusive llegaron a tener un videojuego juntos cuando salió la película de Watchmen, cuando todos pensábamos que Zack Snyder era el señor director y el señor escritor, pero bueno, el guión de Watchmen curiosamente no lo escribió Snyder, lo escribió David Hayter, conocido por ser la voz de Sonic Snake y de Big Boss en sus primeras apariciones, antes de que me lo reemplazaran por Kiefer Sutherland. Pero resulta que el compañero de Rorschach ya no es Night Owl, de hecho no sale Night Owl en toda esta aventura, sino el mismísimo Ozymandias, Adrian Bate, el que causara toda esta masacre, toda esta devastación, pues ya está un poco más humilde, está más arrepentido, se da cuenta de la falla de su plan, ya vio que no rescató a la humanidad, que no sirvió de nada traer a este calamar gigante del espacio. Vemos que Rorschach tampoco lo tolera mucho, no tienen una relación muy fraternal, están trabajando juntos más por conveniencia que porque verdaderamente sean amigos. Entonces ya más o menos ahí Adrian les explica cómo está la situación, y dice que los necesita porque ellos son parte de su plan para traer a Manhattan de regreso a la Tierra, porque Manhattan es el único que puede salvarlo. De ahí cortamos drásticamente, nos vamos a lo que pensamos es el universo normal de Reverse, porque vemos a Clark Kent teniendo una pesadilla de su juventud cuando iba al baile de graduación, sus papás lo llevaron y le dicen, ándale, anímate, háblale a Lana, no pasa nada. Total, si te gusta, sácala a bailar, que es lo peor que puedas hacer. Entonces Clark entra, pero ve que Lana está bailando con su mejor amigo Pete Ross, y mientras esto sucede, los Kent chocan y mueren, básicamente. Entonces al momento en el que mueren, Clark despierta de esta pesadilla, Lois le dice, oye, tranquilo, ¿no? ¿Qué sucedió? Le dice, tuve una pesadilla. Le dice Lois, pues no pasa nada, es normal. O sea, no, es que jamás había tenido pesadillas. Es la primera vez en mi vida. Entonces esto nos quiere decir que está pesado, ¿no? Que no es un evento común, que algo está poniendo estas imágenes en la mente de Clark, con todo el ritmo que hubo entre Reverse y también con Superman Reborn, que fue un crossover entre Superman y Action Comics, en el que el Superman pre-Flashpoint, que había llegado al universo actual de DC después de Convergence, que es un evento en el que una especie de Raniac interdimensional había rescatado planetas de diferentes dimensiones, de diferentes realidades, los había metido en una sola y se lograron colar. También tuvo su miniserie llamada Lois and Clark, bastante buena, donde vemos cómo obtiene su traje negro, cómo se hace un segundo Superman dentro de los eventos de New 52, pero escondido, ¿no? La Liga de la Justicia no sabía que había un segundo Superman suelto, y mucho menos que venía de otra realidad, hasta que el Superman New 52 muere después de también los eventos que sucedieron con la guerra de Darkseid contra el Antimonitor y cómo tuvo que absorber los poderes de Apocalypse, que se hizo este Superman como negativo, que la energía lo empezó a dañar porque era una energía muy, muy fuerte. Entonces eso descompone su cuerpo, regresa a la Tierra, tiene que absorber Kriptonita también. Fue toda una serie de eventos que discutiremos en otros videos. El caso es que durante este Superman Reborn, Mr. Mixplik, que es este duende de la quinta dimensión, que extrañaba a Superman porque dejó de jugar con él, porque pasó de su realidad a la realidad de los New 52, regresa a la Tierra, a esta Tierra, y empieza a jugar con Superman, y se encuentra con el espíritu tanto de Lois como de Clark, de New 52, y hacen la fusión. Entonces queda un nuevo Superman combinando tanto New 52 como Pre-Flashpoint, que es el Superman actual. Entonces todavía no aclaran exactamente cuál es el background, qué cosas sí sucedieron, qué cosas no sucedieron, cómo murieron los Kent, si no murieron los Kent. Entonces no está del todo claro qué Tierra es esta, pero todos nos queremos suponer para hacer la historia un poco más sencilla y más lineal, que este Superman que está teniendo estas pesadillas, pues es el Superman Reborn, el Superman de Rebirth, el Superman actual. Otra de las cosas que revivió Job Jones usando mucho el formato clásico de Watchmen es estos cortes de periódico que vienen al final. Un poco más de contexto, un poco más de historia para entender qué está sucediendo en el mundo. La gran mentira que se refiere a todas las manipulaciones, a Simandías y cómo trató de manipular al mundo para que pudiéramos creer y unirnos como nación. Vemos también el extraño caso de Roger Jackson que tiene mucho que ver con la historia de Rorschach. Por ahí hay varias teorías de que este nuevo Rorschach es el hijo del psicoanalista que atiende a Rorschach cuando entra a la cárcel, por eso vemos la mano morena al principio del cómic. Pero bueno, este es el intro. El arte corre a manos de Gary Frank, que ya había trabajado bastante con Job Jones, tanto en Erdogan como en Secret Origins. La verdad creo que queda bastante, bastante bien. Tiene mucho suspenso, porque en lugar de meter al elenco de Watchmen en situaciones irreales o forzadas, los vemos avanzar en su historia. Sé que no todo el mundo va a estar feliz con esto, sobre todo porque no está Alan Moore involucrado y siempre que el autor original ya no está a cargo de su obra, pues va a haber diferencias muy notorias en tono, en personalización, en cómo este nuevo autor ve el universo original creado, lo reinterpreta y lo plasma a su forma, sí tratando de honrar un poquito al autor original, pero jamás se va a poder hacer 100% igual porque son dos personas diferentes, dos autores diferentes, dos sensibilidades artísticas diferentes. Sin embargo, siento que para este gran evento no había nadie mejor que Job Jones, porque es el jefe, ¿no? Él es el que está más al pendiente de todo lo que ha pasado en DC, ha rescatado personajes como Aquaman, un personaje muy difícil por todo el prejuicio y las burlas que puede haber hacia él. Flash Green Lantern creó este universo tan grande de Green Lantern donde pasó de solo ser los Linterna Verde y los Linterna Amarillos y todo el espectro emocional y empezó a meter las diferentes corporaciones. En fin, Job ha hecho bastante, entonces es grato ver que entre sus nuevas ocupaciones corporativas como productor, checando las películas, checando todo lo que está sucediendo con DC y ya en la maquinaria más grande pues se ve un tiempito para hacer una historia tan importante como es esta y que hace mucho ya no veíamos un evento basado en Superman porque supongo no vende tanto como sus buenos años. Batman ahorita es el huevo, digo, la gallina de los huevos de oro que de hecho también acá ya tengo Metal que está el número 4 que ya también ya terminé de leer ahí con una de las creaciones de Gaiman, el buen Dreams, Dreamless, Dream, Dream... bueno, el soñador, el güey de los sueños. También lo vamos a estar analizando, también vamos a estar leyendo los resúmenes de Metal que ese sí es 100% Batman, de hecho hasta 500% Batman porque vamos a ver muchas versiones de ellos. Si quieren checar un poquito de Metal ya en el canal pueden encontrar The Batman Who Labs que es la versión jokeresca, es tierra alterna en la que Bruce se convierte en una especie de guasón. Ahí está más explicado en el video para que lo chequen, pero está bastante, bastante cotorrón. Uno de mis spin-offs favoritos que ha dado Metal pero aparte qué bueno ver que Superman va a ser parte central de este nuevo arco que también suponemos es mucho después o no mucho después pero por lo menos después de los eventos de Metal que todavía no terminaba terminar hasta febrero. Si no mal recuerdo, según yo el 5 sale este mes y el 6 saldrá en febrero. Así que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la conclusión de Metal. No da ningún spoiler al respecto Doomsake Lock. Entonces creo que está bien. Va a ser un poco pesado tener dos eventos simultáneos estos dos meses pero bueno, ¿qué se le hará? DC se deschavetó, DC está contando muchas historias pero vamos a ver cómo se desarrolla. Creo que el primer número cumple con darnos las primeras semillas con estos misterios, con estas preguntas de a caray, ¿quién es este nuevo Roushack? ¿Por qué está trabajando con Ozymandias? Ver un poco qué pasó con el universo Watchmen después del ataque del calamar y ver cómo se va a integrar al universo DC sin que se sienta de una manera súper forzada, sin que sea todo será sólo una pelea entre Manhattan y no sé, Spectre porque quién más podría tener el suficiente poder para enfrentar al Doctor Manhattan, no tenemos la menor idea. Muchos ahí dicen que de hecho Manhattan fue el que creó el universo New 52 porque estaba aburrido básicamente. También ya en el cómic de los Linternas Verdes vimos cómo Kyle Reiner perdió el poder de los Linternas Blanco por una manipulación cósmica que todo apunta a que fue Manhattan pero tampoco está textual, nada más suponemos que sí. En el crossover del botón ya vimos también estas semillas donde E.O. Barthorn, conocido como Reverse Flash, viaja a otra realidad y regresa convertido en un esqueleto y con el botón del comediante. Entonces, hay todavía muchas preguntas sin resolver muchos cabos sueltos que este primer número por lo menos plantea más preguntas y nos enreda más en el misterio. Ya lo pueden conseguir en formatos digitales a través de las aplicaciones de DC y Comixology y si lo quieren en formato físico lo pueden hacer a través de tiendas especializadas como yo que soy cliente frecuente de Comix México ubicado en la Avenida Revolución número 50 muy cerca de Metropatriotismo y Metrobús Lasalle. Ahí hay un Soriana muy conocido que es como el punto de referencia, ¿no? También hay un teatro enfrente y es sencillo llegar, la verdad está muy sencillo llegar y ahí pueden encontrarlo. Recuerden mandarles un mensajito por Facebook para consultar disponibilidad porque estos cómics se venden como pan caliente y se agotan muy rápido pero desde una vuelta tienen back issue, tienen hard covers, tienen pop vinil, tienen bastantes coleccionables y también varias editoriales no solo DC no solo Marvel también tienen The Boom, también tienen The On... No, Nipers, no. Este... Tienen Boom y Dark Horse e Imash. Nos vemos en otro próximo video y también les recuerdo que si son fans de los videojuegos nos vemos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche en twitch.tv diagonal KikeGeek. Esta semana vamos a estar jugando Lego Marvel Super Heroes Injustice 2 que acaban de lanzar a Enchantress uno de los personajes que saltaron a la luz pública por haber sido parte de su serie Squad también una de esas películas que dividieron al público comiquero y al público en general pero bueno vamos a estar jugando eso también los domingos vamos a estar checando el DLC de Wolfenstein de New Colossus con Gunslinger Joe Gunslinger Joe y vamos a estar también checando aquí lo que sigue de Doomsday Clock lo que sigue de Metal y otros cómics más que vamos a estar revisando continuamente también viene la reseña de Pokémon Ultraluna esta semana así que no se la pierdan quédense muy muy al pendiente suscríbanse denle click a la campanita para activar las notificaciones y nos vemos en otro video cuídense bye bye